qué opinas de la extensión para chrome boot rank pues mira la verdad que había escuchado hablar de ella pero no la instalado no sé cómo funciona sinceramente la instalamos ahora y vemos cómo va venga nos venimos aquí vamos a más herramientas extensiones vamos aquí a abrir web chrome y aquí vamos a poner boot rank vale esto es una extensión como muchas otras que hay como muchas otras que yo tengo aquí ya instalada que lo que te hace es que te ayuda a analizar el seo y la evaluación de sitios web de burrán vamos a ver no vamos a pagar aquí añadir vamos a añadir la extensión vale ya la tenemos y ahora pues no sé a ver qué página web podemos analizar ahora buscamos está de burrán donde está aquí aquí la tenemos vale está generando un informe parece ser que está leyendo y analizando el contenido de la web vale ya parece que ha terminado y aquí nos da correctas a mejorar errores venga y aquí no sé si será a ver vamos a darle aquí hacia abajo ah bueno pues si mira te da bueno te da bastante información te da la etiqueta del título te da la meta descripción te da la vista previa de cómo se ve en google oye pues está bastante bien los encabezados el h1 h2 h3 pues mola análisis semántico estos datos representan las palabras y frases sobre las que parece optimizarse tu página utilizamos lo que se denomina procesamiento de lenguajes naturales es una forma de inteligencia artificial o puesta genial no conocía esta aplicación pero está súper bien vale enlaces también aquí tenemos enlaces internos enlace follow los no follow el anc cortex también el tipo que son enlaces externos si es solo uno follow está muy bien aquí podemos ver muchos más estos son los que corresponden a bueno por un lado tenemos los que corresponden al menú y después por otro lado tenemos los que corresponden a determinadas partes de del contenido no como podemos ver aquí bueno también vemos política de cookies comprar champú no follow comprar la opción está muy bien está muy completo es un es una extensión que está realmente bien hay muchas como ya sabéis no hay muchas extensiones de este tipo pero ésta ésta me ha gustado especialmente también enlaces rotos en el caso de que los hubiese en este caso no los hay qué más que más móvil mira joe es que está está realmente bien está muy bien no la conocía pero está genial o sea yo desde aquí la verdad es que me ha sorprendido yo os la recomendaría de hecho creo que voy a sustituir esta extensión de chrome por otras que tengo utilizando porque es muy completa actualmente yo las que tenía pues estaba utilizando para unas cosas veía una para otras cosas utilizaba otra pero en este caso esta extensión de chrome de burra sirve para todo es muy completa y yo creo que nos puede ayudar mucho a identificar determinados puntos que podamos mejorar en nuestro sitio web así que desde aquí te recomiendo a que también la instales y la pruebes y 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